Que fue, los tiger con los tiger y los gasticos con los gasticos, miau, muévase de ahí, muévase de ahí. Y si yo tengo dinero es mi problema, nego. Problema, problema, problema. Y si tú no tienes un peso es tu problema, ma' nego. Tienes, no, tienes, no, tienes, no. Y una clara en motaza con cero hora, nego. Cero, 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 cero. Y si debo, no lo debo, es mi problema, ma' problema. Problema, problema, problema. Ellos se quillan con nosotros, ¿por qué? Porque andamos como es. Aquí tenemos a todas las, las 100 pose. La tenemos como es. Estamos enfrentados con cuartos, dime. Que fue, con el oro como es. Y la discoteca te aprendí en fuego. Y el chipero como es. Y las mujeres como es. Todos los tigres como es. El dinero como es. La guagua como es. La prenda como es. La sonrisa como es. Algo te llevo como es. Todos los cueros como es. Y las mujeres como es. Todos los tigres como es. El dinero como es. La guagua como es. La prenda como es. La sonrisa como es. Luego te llevo como es. Todos los cueros como es. Dime, 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 pinche güey. No te quille porque soy la ley. Estaba preso, dije, flow, mamé. Pero cuando sale, llámela, mamé. Gucci, flow, co-collo, yo le rolo. Me la fumo, a veces me la como. Yo soy rabia, loco, yo no embromo. En la discoteca yo ando con un cromo. Dime, 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 qué es lo que es. No sabe dónde te lo voy a meter. Me metí yo en este con la ley. Cuántas jevas tengo, digo, ¿cómo sé? Yo como siete, tengo un chipete, miro el piquete. Ustedes no se buscan tan en falta de billetes. Tú lo que estás buscando que la vida te le inquieta. Y tú jevas estás buscando que la nave se la friega. Ellos se quillan con nosotros, ¿por qué? Porque andamos como es. Aquí tenemos todas las cien poses. Las tenemos como es. Estamos enfrentados con cuartos, dime, qué fue. Con el oro como es. En la discoteca te aprendí en fuego. Con el chipero como es. Y las mujeres como es. Todos los tigres como es. El dinero como es. La guagua como es. La prenda como es. La sonrisa como es. Vivo te llevo como es. Todos los pueros como es. Y las mujeres como es. Todos los tigres como es. El dinero como es. La guagua como es. La prenda como es. La sonrisa como es. Vivo te llevo como es. Todos los pueros como es. 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 Esta noche yo me desacato en coro con los yai. Tengo una nota 110 por el sky. Un atuendo que parece un samurai. Mucho oro en el cocoto, hijo de tu maldita mai. Y tienen que pensarlo pa' llegarme. Mientras yo tenga dinero, va a ser un moco pa' pasame. Todito tan loquito por matarme. Y me acechan pero no pueden tirarme. Y lo mío yo lo tengo por lo tuyo tembe embe. Dos millones con la fila, ¿tú me entiendes? Yo estoy traficando desde enero hasta diciembre. Le estoy dando más nota que la hierba que hay en dembe. Y mucho, mucho, mucho dinero. Pila, pila, pila de cuero. De eso, de eso, de eso tengo yo. Un contrato de vaquebolita. Tenemos dos. Y las mujeres, como ven, todos los tigres, como ven, el dinero, como ven, la guagua, como ven, la prenda, como ven, la sonrisa, como ven. Y luego te llevo, como ven, todos los cuero, como ven, las mujeres, como ven, todos los tigres, como ven, el dinero, como ven, la guagua, como ven, la prenda, como ven, la sonrisa, como ven, luego te llevo, como ven, todos los cuero, como ven. Chael produciendo. Ah, Juan, a mí me dicen la libreta, como su polo o el libro. Chael produciendo. Punto Juicy Production, la verdadera compañía. Yo, Jice Music. Euro Records. A los pocas que los pasan. Diachi Buda. Tibia Parataje. La quiscada de los horribles. Dj Fori en la saca. Chocolate Radio. Yo, yeah, yeah. Dj Joey, el combo de los 15. El otro bando. El líder mundial. El de la RRJ. Los 12 discípulos.